Ese sí que es un campeón, a su mujer no mantiene No da chavo pa' los nenes ni para comprar jamón Sale para un vacilón, regresa por la mañana Y si a ella le pide un millón, le dice que va a tardar la chica Pónmela al colado Juana, eso no lo aguanto yo Porque no me da la gana, ay mira como tiemblo yo Cuando tú me hablas de lana, por eso es que te repito No hay más chavo, no hay más nada, oíste Pónmela al colado Juana Pónmela al colado Juana Pónmela al colado Juana Oye no mira como yo, ni regreso por la mañana Pónmela al colado Juana Vamos un poquito de colado, pa' que se me quede los balos Juana Juanita, Juana Juanita, señora Juana Pónmela al colado Juana Juana dice, ya son las dos, solo llega Pónmela al colado Juana Me hará lo mismo que ayer esperando en la cama Pónmela al colado Juana Toma, toma el tres pedo a caramba, pa' que hagas la compra de la semana Pónmela al colado Juana Y si te sobra, paga la renta que tiene la pasada Pónmela al colado Juana No tengo más, no tengo más, no tengo más nada Pónmela al colado Juana Oye, tengo el bochiche con la vecina, acabo a jugar Pónmela al colado Juana Oye, acabo de ponerme, ¿y dónde está la baba? Pónmela al colado Juana Juana dice, ya son las dos y no llega Pónmela al colado Juana Me hará lo mismo que ayer esperando en la cama Pónmela al colado Juana Oye, y ya veo nada de nada Pónmela al colado Juana Pónmela al colado Juana El al colado Juana El al colado Juana El al colado Juana Recuerda, tenerme la rampa, la vacía tan chana El al colado Juana Que por la noche, que por la noche me voy de garana El al colado Juana Y cuando regrese, tengo mis ojos bien preparados Pónmela al colado Juana No quiero cantar esto, no quiero que digan nada Pónmela al colado Juana Pónmela al colado Juana Pónmela al colado Juana Oye, de una vez que estoy en el día nacional de la salsa Pónmela al colado Juana Yo quiero escuchar mi cosiga en el sabrón de la fama Pónmela al colado Juana Pónmela al colado Juana Y el tío dijo el consario Y no me quedo con las ganas Pónmela al colado Juana Te lo arroyo el Pokémon Luis Antonio Pónmela al colado Juana Oye, pónmela al colado Juana Pónmela al colado Juana Una vez mira que me han salido estas ganas Pónmela al colado Juana ¡Oye! No se oye mi coro, me dice En Alcora O'Haná Otra vez En Alcora O'Haná Y dice En Alcora O'Haná En Alcora O'Haná En Alcora O'Haná Hoy a noche me he mandado ni regreso por la mañana Mira un creme que haya gritado como calza lleva Juana En Alcora O'Haná Por ese mismo caqueteo yo te quedaré en el caballero En Alcora O'Haná Y si me sigue agitando te mando pa' la sabana En Alcora O'Haná Oye Juana, repito, no hable tanta baba En Alcora O'Haná Y lo mismo me lo he colado, ahí acaba En Alcora O'Hanáá Y lo repito que estoy gozando Mira mi Juana En Alcora O'Haná 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 Muchas gracias Se acordaron de esas, se acordaron